Los tiburos naceres, yo les falo a ti que los tiburos naceres Dime algo, dime algo para saber que estamos vivos hoy Dale que tu estás puesto viejo Suéltate Damián, mira que está aquí Damián Damián, Damián Santico Damián Santico Damián, salúdate ahí mi hermano Damián, ¿qué tú estás haciendo? Ah, echando comida